...pósito de ser en nuestra vida, gloria al Señor, y si en algo nosotros debemos de enfeinarnos en este tiempo que vivimos, que son los días finales, es en que esa palabra sea viva y eficaz en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Les saludamos a todos con mucho amor y cariño y respeto, el que cada uno de ustedes se merece en este día. Déjenme quitar todos estos instrumentos que están por aquí. Les saludamos a todos con mucho amor y cariño y respeto, estamos contentos de poder estar en la casa del Señor una vez más, para adorar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya, en este día tan hermoso que Dios nos regala, es el día que Dios ha hecho para que le adoremos, por lo tanto, estamos alegres. Gloria al Señor. Saludamos, saludamos a las visitas que están en medio nuestro. Ya nos preparamos para darle culto de adoración al Señor. Aleluya, la casa, usted se ve que como que ha cambiado un poquito, ¿verdad? Quisimos hacer maravillas ayer, pero el tiempo no nos dio. Queríamos que la iglesia sea pintada completa, pero los pintores se cansaron. Ustedes saben que todo hoy es electrónico, hasta los pintores también. Yo soy pintor, yo eso fue, yo trabajaba pintando, pintando casas, yo me metía dentro de una casa y con muebles y todo adentro, yo le pintaba una casa a cualquier persona sin que le cayera una gotita al peso. Pero eso era arrolo y abrocha, ¿saben? Arrolo y abrocha. Entonces hoy no, hoy sí no hay máquina. Y sí, hasta para pintar usan las tecnologías. Estuvimos aquí desde las ocho de la mañana ayer con los canducos de pintura ready para pintar y las máquinas no querían arrochar y los pintores no querían pintar con rollo y abrocha. Hoy nos alaban la gloria del Señor. Y eran las diez de la noche y todavía estaban tratando de pintar. Y mire, parece que cada uno es para su casa, que mañana incumbre que están aquí. Gloria al Señor. Pero les miramos, que lo siento por ahí como que usted ve esa pared, ya más o menos está pintada. Allá está más o menos pintada. Dicen ellos, ven. Usted mire, 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 amado. Yo le di a los hermanos que los que se sienten debajo de ese techo, ahí en esa área, van a estar mirando para el cielo. Y cuando ellos vean el sili y ellos vean que algo ha pasado, ellos van a decir, hay un chivo ahí, hay otro chiquito ahí, hay otro chiquito. Entonces, desde que aquí, los que se sentaran acá en este otro lado, iban a hacer lo mismo, iban a mirar para el cielo y iban a ver que el techo estaba bien pintado. Y no se iban a quejar. ¿Por qué? Porque lo primero que pintaron fue aquel lado. Y no les quedó bien. Entonces, el último trabajo, amado, esperamos esta semana pintar todo el templo. Y entonces comenzaba a trabajar con los que piso al sombra. Y con los aires, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuántos tienen aire? Aire. Bienaventurados los que están sentados al lado de la ventana, al lado de las puertas. Mire, allí hay dos muchachos que están sentados al lado de la ventana. Y aquel está mirando jugando, pues yo no sé con qué. Me invitó a aprovechar el vientito que está entrando por ahí, que cualquiera de ustedes lo quisiera, ¿verdad? Alaba a ser Señor. Vamos ahora para que en esta próxima semana todo esto esté ya caminando, no haya polvo, no haya polvo y nos va como un palabra a Dios por eso. Hay otra cosa que nos toca hoy, de cerca, y es que como todos sabemos, hay otra cosa que nos toca de cerca, de bien cerca, de bien cerca, y esto lo digo más adelante, voy a hablar del tema, y es que ya no está con nosotros, ya no está con nosotros, y no va a estar con nosotros en este santuario, ni cerca nuestro, ni haciendo, diciendo parte de esta congregación. Una persona que, por doce años, para trece, fue pastora de jóvenes de esta iglesia. Eso ha sido algo que nos ha tocado fuerte. El lunes, nuestra hermana allí, González, pues, el Señor la mandó a buscar, ya sencillamente. Se cumplió en sus días en esta tierra, y pasó a morar con el Señor el lunes en la noche. Nuestra hermana allí, fue una mujer que siempre marcó nuestras vidas con alegría. Era que, como ella, no hay otra. De verdad que sí. Nos ha marcado, nos ha tocado a todos, su partida con el Señor nos dejó a todos. Tocados hoy su esposo, el hermano Tommy, la hermana Gineli, que es su hija, no van a estar con nosotros. Él está, está batallando, está, no es fácil, está batallando, hablamos con él esta mañana, no todos los días comunicándonos con él. Él está fortalecido, pero hay momentos en que él te sabe, cualquiera. Entonces, hay que orar mucho por Tommy y Gineli, ya eso, el tema tiene antes, Tommy y Gineli, Tommy y Gineli. Inclusive estaba en casa hablando conmigo, yo estoy hablando, lo vas a que Tommy y Gineli. Va a pasar mucho tiempo antes que eso pase. Nosotros en esta mañana vamos a cantarle a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a recordarle a ella como ella era, una mujer alegre, contenta, calipática, tenía un montón de personalidades, no era que era bipolar, era que tenía muchas personalidades, era una artista. Ella lo mismo te hablaba como una argentina, y salía aquí de Argentina, como que te salía de una gilita del campo, como que te salía como una diputada de una mujer, era una artista, y una mujer alegre. Nosotros la vamos a recordar así, mañana, mañana, lo digo ahora, lo voy a escuchar más adelante, mañana a las seis, de seis a nueve, de seis de la tarde, a nueve de la noche, mañana lunes, día de fiesta, hoy mucha gente de fin de semana largo, mañana de nueve, de seis de la tarde, a nueve de la noche, su cuerpo va a estar expuesto en la iglesia que pastorea nuestro hermano y compañero reverendo Orlando Pérez, que es la iglesia Nueva Jerusalén, que está aquí en la calle. de nueve, de siete de seis a nueve, el culto comenzará en punto a las siete, a las siete, queremos estar un tiempo con él y compartiendo, a las siete en punto, comenzará el culto en un programa, tenemos que ser bien, bien estricto con el programa, entonces el martes, ella, su cuerpo será transportado a Puerto Rico y allá se estarán celebrando los Eterios de nuestro hermano. Así que, estemos puestos de pie, vamos a adorar al Señor y más adelante en el culto vamos a hacer un momento de silencio para el reconocimiento a nuestra hermana y yo quisiera en este momento que le diéramos un aplauso a Dios y al cielo por habernos preparado a mi hermana y por habernos bendito nosotros en parte de la vida de ella y de ella de nuestra vida también. Gloria al Señor para siempre. Pero tenemos que adorar al Señor, a eso hemos venido a esta casa que he tenido. Tenemos que adorar la gloria de Dios, tenemos que bendecir el cielo en esta hora. ¿A cuántos alaban la gloria? Tenemos que darle alabanzas al Señor, cánticos de júbilo, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, alabados del Señor. A eso hemos llegado, a cantarle al Señor, adorarle a Dios, a decirle a Dios que le amamos, que estamos agradecidos de Él. Grande gozo de mi alma hoy, alabados en nombre del Señor. Cantamos, adoramos, glorificamos a Dios para siempre, desde que la presencia del Señor se mueva en su vida. Aleluya, no deje que nada le robe este momento tan especial. Mire, Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas, amados hermanos. Aleluya, estamos en tiempos peligrosos. Gloria al Señor. El enemigo no está dormido, el enemigo no está dormido. El enemigo anda como león rubiente buscando a quien devorar. Él te quiere destruir, Él quiere destruir tu casa, tu familia, tu vida. Él quiere destruir tu salud, Él quiere destruir tu ministerio, Él quiere destruir todo lo que Dios ha dado. Es un ladrón. Dígalo, duro, diablo, tú eres un ladrón. Tú eres un ladrón. Pero nosotros tenemos al Dios de justicia de nuestro lado. Nosotros tenemos al Dios de justicia a favor nuestro. ¿Cuántos creen que ese Dios de justicia está orando a favor de usted? Gloria al Señor para siempre. Adórele, 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 adórele. No importa lo que pueda suceder, no importa cuántos enemigos se levanten, no importa cuántos obstáculos el enemigo ponga, somos más que victoriosos en Cristo Jesús Señor nuestro. A su nombre, gloria. Y hay algo importante. Dígalo conmigo en esta mañana. Hay algo importante. Dile, diablo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Dígalo, dígalo conmigo si no creen. Diablo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amado sea Dios para siempre. Gloria a Jesús. Hermano, que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga más. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Por un momento, por un encuentro en tu presencia, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Gloria a Jesús. Con un deseo de tu gloria. Gloria a Jesús. Con un minuto nada más. Todo daría. No importaría lo que tengo que pasar, lo que tenga que esperar. Y tengo hambre de ti, de tu necesidad, de tu garantía, de tu poder. Por un momento en tu presencia, por un momento en tu presencia, Señor Jesús. Con un descanso de tu amor. Por un descanso de tu amor. Con un descanso de tu amor. Por un descanso de tu gloria. Lo que tiene que pasar, lo que tenga que esperar, y mi amor me decidí, en tu presencia, en tu gracia, en tu poder. Hace que tu eres, que me quita, que te esperas, por ti, lleno de mi, de tu presencia, en tu gracia, en tu poder. Hable que duele, que me quita, que me quita, que me quita, que me quita, por ti. Y tengo hambre de ti, de tu presencia, en tu gracia, en tu poder. Hable que duele, que me quita, 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 que me quita. Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todavía no importaría Lo que tengo que pasar Lo que tenga que esperar Y llego a ser feliz De tu presencia De tu apagadía Con tu poder Amén De tu presencia De tu presencia De tu presencia Por ti Y de tu apagadía De tu presencia De tu presencia De tu apagadía De tu apagadía Gloria Jesús Aleluya 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 Señor, está en celulay. Señor, está en celulay. Señor, está en celulay. Señor, está en celulay. Para cenar, para brillar, para romper toda obra de bailar. Para cenar, para limpiar mi alma. Para cenar, para mirar, para romper toda obra de bailar. Para cenar, para limpiar mi alma. Señor, está en celulay. 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 ¡Está en mí! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con nuestro pastor con las palabras ¡Aleluya! ¿Dónde pueden adorarle, amados? Continuamos en la alabanza al Señor En el Salmo 150 Gloria al nombre del Señor Salmo de cántico, de alabanza Alabado sea el Señor para siempre Salmo 150 Todo lo que respira alaba la gloria de Dios Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba la gloria de Dios Gloria al Señor Vamos a leer todos juntos en esta noche, en esta mañana Salmo 150 Muchos lo conocen de memoria Leemos la palabra de Dios La gloria del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Salmo 150 A todos Alabar a Dios en su santuario Alabarle en la beneficencia de su firmamento Alabarle por sus proezas Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabarle al sol de bocina Alabarle con salterio y arpa Alabarle con pandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con símbolos resonantes Alabarle con símbolos de júbilo Todo lo que respira Alabe a Jehová Alabado sea el Señor Gracias Padre por el pan Hoy voy adorando al Señor Si tú quieres vivir El Espíritu de Dios Si tú quieres vivir El Espíritu de Dios Levanta la mano al cielo y dale la gloria a Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios. Levanta la mano al cielo y dale la gloria a Dios, levanta la mano al cielo y dale la gloria a Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios. Si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios, levanta la mano al cielo y dale la gloria a Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios. Levanta la mano al cielo y dale la gloria a Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios. Levanta la gloria a Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios. Levanta la mano al cielo y dale la gloria a Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios. Levanta la mano al cielo y dale la gloria a Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios. Levanta la gloria a Dios, si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios. No deje por nada del mundo de adorar al Señor, alabado sea el Señor para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, alabado sea el Señor para siempre. En este día les saludamos nuevamente con mucho amor y cariño y respeto que todos ustedes se merecen. Gloria al Señor, quiero saludar al reverendo Abiu Torres que está con nosotros y su distinguida esposa. Gloria en nombre del Señor, ya en un minutito le voy a dar parte para que nos salude, igual que ella. Gloria en el Señor, pero quisiera ver primero por aquí, en este ladito, si hay alguna persona que por primera vez nos visite, que por primera vez esté aquí en esta casa. Levánteme la manita a la que por primera vez esté aquí, alabado sea el Señor. Hay una vida ahí, una manita aquí, por aquí, en esta área. Dos manitas, tres manitas, cuatro manitas que están aquí. Por aquí tenemos dos manitas que se les... Oye, se les levantaron, así que los mandaron levantar. Tres manitas, son hermosas esas tres manitas, ¿saben? Gloria en el Señor, por aquí, para que por primera vez nos visite. Gloria en el nombre del Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte a todas las visitas que están en medio de nuestro en este día. Y que es muy importante para nosotros, de verdad, que el que ustedes estén aquí, gloria en el nombre del Señor, significa una grande bendición. De nosotros, como siempre decimos, reciben nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro abrazo. Gloria en el nombre del Señor, pero las bendiciones más hermosas vienen de parte de Dios. Y si usted está aquí en esta mañana, usted no está aquí por una casualidad, usted está aquí porque el Señor le ha permitido esa oportunidad, y tiene que disfrutarla al máximo. No mire lo que puede haber en la planta física, gloria en el nombre del Señor, y ese calor que no deje que le moleste. Usted adora y glorifica al Señor, denle gracias a Dios, que usted está en la casa de Dios hoy, adorando su nombre. No todos le pueden adorar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, reciba nuestro respeto en este día. Quisiéramos que hay una parte, hay dos partes especiales. Gloria en el Señor, hermana. Noemí, pase por aquí. ¿Va a cantar lo mismo? Gloria al Señor, y luego aceptamos el pacto, el avivio en torre para que nos salude, y luego hay otra parte especial, y después nos vamos. Gloria al Señor. ¿Para que el Señor le bendiga? Bien. Estoy bien, 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 bien nerviosa. Sois bien solita, sois very nerve-wracking. Voy a cantar un himno, porque es bien visto, se llama Agradecida Estoy. Y, bueno, estoy bien agradecida del Señor por lo que está haciendo en mi vida, con mi familia. Y mi testimonio todavía está en proceso, sois. Agradecida estoy, porque Dios me ha salvado. Agradecida estoy, y mis pecados se borró. Yo nunca había sentido, la paz que hay en mi alma, no conocía la calma, no conocía la calma, calma yo siento hoy. Por eso es que hoy me canto, una nueva canción, le canto con el alma, a mi amado Señor. Porque tú eres mi vida, y mi parte es tu calor, estoy agradecida, estoy agradecida, agradecida estoy. Gracias por ver el video, y mi parte es mi vida, y mi parte es tu amor, y mi parte es tu amor, y mi parte es tu amor, y mi parte es tu amor. Gracias por ver el video, y mi parte es tu amor. Gracias por ver el video, y mi parte es tu amor, 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 y mi parte es tu amor. Gracias por ver el video. 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 Estoy agradecida, estoy agradecida. Estoy agradecida. Estoy agradecida. Estoy agradecida. Pero yo felicito a los músicos, ¿verdad? Uy, la batería, ¿por qué no está sonando? ¿No está sonando batería? ¿Tiene? Pero los músicos como que yo quisiera. Yo no sé si es que yo estoy, ¿verdad? Equivocado. Pero como que yo lo veo, que yo no sé. Me dan en candela. Ustedes tienen abarico ahí. Si yo fuera músico y tocara una guitarra, siempre estuviera riéndome. Y diciendo como Rafi, y el día, mi guitarra y yo... Y si tocara el bajo, amados, si tocara el bajo, si yo tocara el bajo, yo fuera un Oscar de León cualquiera. ¿Verdad? ¿Verdad? Hugo Escárdena León cualquiera fuera yo. Danzaba con el bajo. Danzaba con el bajo. Encima el bajo. ¿Está? 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 ¿Es? ¿Está? ¿Sabes? para la gloria del Señor, lo quiero mucho a David, a de la guitarra, que se usó el nombre ahora a Andy, gloria al Señor pero el más que quiero porque siempre está contento y me dice que sí para todo es a veterano, el de la coca ¿verdad? ¿verdad? ¿me oíste? tú eres el más que quiero ese hombre siempre está contento usted pídale lo que quiera a veterano que le va a decir que sí siempre nunca le va a decir que no, él no sabe ser así él es así todo el tiempo, va así, que sí que sí, ese es un veterano de Vietnam ese hombre pisó una mina en Vietnam, fue dos veces a Vietnam dos veces, no una dos veces a Vietnam alabado sea el nombre del Señor y Dios pisó una mina él le dio a sus agentes, ¿sabe qué? este campo está mirado y ese agente le dijo, dale parante ¿qué pasa? él es el campo está mirado y él me dice que cuando le dio al chiquén manejaba oyó cuando hizo el clip y de ahí alabado sea el nombre del Señor ponó encantos y ese hombre que está ahí parado atrás levanta la mano así veterano, levanta la mano levanta la mano ese es un milagro de Dios alabado sea el Señor los van a escuchar bien un especial de esta obra gloria, gloria vamos a darle una gloria a Dios arriba esta hora vamos a darle una gloria a Dios alabado a nuestro Dios levanta las manos y le da una gloria a Dios a nuestro Dios aleluya, aleluya, aleluya él está aquí esta tarde él está aquí en esta tarde aleluya, aleluya gloria, gloria sea tu nombre aleluya que adoramos Jesús vive Jesús, vive Jesús este himno juega hasta yo quiero dedicarle a este himno a mis padres porque hay veces que luchamos y creemos que el próximo día se va a acabar y tú hay que pensar en Jeannie esa mujer era de Dios una luchadora tenía un arte bien grande y yo sé que ella está hoy mismo en un cielo con Dios adorándole a él los ganos como nosotros decimos pero lo quiero decir de esta ocasión que es uno de ustedes que a veces se levantan y hay pruebas y dicen Señor donde tú estás Señor que hago con mi vida gloria a Jesús si sientes que Dios te abandonó en el dolor que trae la situación mantén la calma no pasa nada todo está bajo un dolor sin siente que todo se acabó sin siente que todo se acabó y ya no tienes nada de luchar y hacia el cielo y mi nueva fuerza yo soy tu opinión tú eres tu opinión Dios 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 nunca te abandonó deja de escuchar la voz del temor y sigue creyendo Qué mejor el tiempo tendrá, la tormenta acabará, la luz del Señor brillará sobre ti. Y levantará, tu gloria verá. Y me voy a poder entrar. Dijentes que Dios te abandonó, en el dolor que trae la vida. Dijentes que Dios te abandonó, en el dolor que trae la vida. Dijentes que Dios te abandonó, en el dolor que trae la vida. Dijentes que Dios te abandonó, en el dolor que trae la vida. Dijentes que Dios te abandonó, en el dolor que trae la vida. Dijentes que Dios te abandonó, en el dolor que trae la vida. Y mejor de ti no creerá Aleluya Dios, yo nunca te abandono Deja de escuchar la voz del amor Y sigue creyendo que mejor es tu voz Deja de escuchar la voz del amor Deja de escuchar la voz del amor Y sigue creyendo que mejor es tu voz 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 Dios, Dios nunca te abandonó Deja de escuchar la voz del remol Y si despierto, que me oye mi amor De nada, cada vez se acabará La luz del Señor me tirará Sobre mi tierra y se levantará Sobre mi tierra y se levantará Y me oye si los poderán Y me oye si los poderán Estos creen positivamente en los mejores tiempos Venga, gloria al Señor, Dios bendiga que dicha Y ahora vamos al Señor La nena de mi casa Se la prende a salir Recaída por toda la vida Quiero, antes de darle la parte a nuestro hermano Abiu Para que nos salude, el reverendo Abiu Torre y su esposa Ya que me dieron los nombres de las personas Que ya levantaron su manita que están aquí Quiero reconocerlos por nombre Está con nosotros Ricardo Garrillos De... 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 De la iglesia tabernáculo del refugio En Bembrut Pan En Florida Eso es que en el sur de la Florida Y vive en Alabados al Señor En Pomparovici Ven Así que Dios me le bendiga mucho Que hay una familia de Pomparo también Que están con ellos Mala Nilda Y el hermano Roberto Que nos visitan hoy también Son parte de nosotros Que tenemos muchos Y también está Aunque ya también los saludamos Y tuve los puntos Es saludarlos personalmente Y Candelario Y Norman O Ross O estos Por allí Alabados al Señor Nuestro hermano Rafi Y nuestro hermano Adamari Y le hablaron de esta iglesia ellos recién se han mudado aquí a la comunidad de Policiana y es un gozo de él, le doy la con nosotros alabados en el nombre del Señor Jesucristo quisiera que esta hora amados, darle la parte a un compañero, a un hermano, amigo de muchos años hace muchos años conozco al hermano Reverendo Abío Torres gloria en nombre del Señor, un hombre que Dios lo ha llamado a un ministerio hermoso es una persona que desde que lo conozco y he visto su trayectoria ministerial es una de ascenso y de altura, gloria en nombre del Señor es una persona que a mí, a mí personalmente su amistad y su respeto ha tocado mi vida de una forma tremenda siempre ha sido un amigo incondicional y para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros a él y a su distinguida esposa, una mujer de Dios esforzada también por muchos años, ministra en la palabra del Señor hermano, estuvimos orando por él cuando estuvo pasando por una situación de un trasplante que esta iglesia oró por él, gloria en nombre del Señor y lo más hermoso de todo es que oramos nosotros oramos por la gente y la gente se muda a la poesía entonces nuestro hermano Abío, les voy a pedir que pase por aquí el Reverendo Abío Torres es el director de Misiones Regional, gloria en nombre del Señor él nos saludará, cantará, hará lo que quiere y presentará a su distinguida esposa que le acompañe en este día gloria en el Señor Dios le bendiga a todos los amados que bueno es estar aquí en la casa de Dios y poder estar gozándonos en la presencia del Señor es para mí un regocijo estar aquí por segunda vez ya que hace unos cuantos años atrás ya han corrido unos cuantos años cuando estaba como secretario a nivel internacional de nuestra organización tuve el privilegio de pasar por aquí por invitación de nuestro amigo, mi querido hermano Manuel Santos y les prediqué la palabra ese día y me gocé aquel momento cuando todavía esas paredes no estaban tumbadas que había sillas por todos lados yo me gocé, me fui bien contento ese día y hoy estamos aquí una vez más gozándonos ahora aquí disfrutando de más amplitud, ¿verdad? más amplitud, gloria al Señor que también tengo que felicitarle por esto lo que me mueve a estar por aquí son muchas cosas, muchas cosas una es que tenía que llegar tenía que llegar aquí a compartir con ustedes ya que recientemente me mudé a la ciudad de Poinciana el día 12, desde el día 12 estoy aquí radicando en Poinciana no había tenido el privilegio de visitarles por la sencilla razón de que como director de misiones fui recién electo aquí en la asamblea este año he estado semana tras semana domingo tras domingo ocupados radicando en diferentes congregaciones pero hoy hice el acto para estar aquí ya que Dios mediante Dios mediante este será mi lugar de congregación gloria al Señor gloria al Señor mientras no tengamos compromisos de nuestra responsabilidad como director de misiones estaré aquí con ustedes compartiendo y mi esposa también gloria al Señor por eso me gozo que este sea un lugar donde yo pueda disfrutar de la presencia como ustedes lo hacen semana tras semana y más con nuestro amigo de muchos años como así le he dicho nos comunicó que le conocemos desde muchos años estuvo en el Este cuando yo estaba por allá en el Este y le conocemos y hemos compartido momentos alegres momentos tristes de todas clases hemos compartido momentos pero en todo momento nos hemos apreciado hemos orado uno por otro y esto nos ha unido nos ha unido más les doy las gracias a la congregación por haberse unido en las oraciones como así lo manifestó el pastor el mes de noviembre el día 14 fui sometido a un trasplante de riñón y gloria a Dios desde el mes de noviembre estamos activos estamos activos los médicos no lo entienden pero yo si lo entiendo yo si lo entiendo el Señor ha sido tan bueno con nosotros que hemos tenido una recuperación tremenda, rápida y hemos estado trabajando y colaborando en la riña del Señor quiero que pase por aquí mi esposa para que le conozcan la hermana Giorca mientras mi padre estaba en el campo misionero allá en República Dominicana y yo estaba con él jovencito llegamos allí a los 14 años allí estudiamos la palabra de Dios allí empezamos a trabajar en la riña como evangelistas allí empezamos a funcionar y luego allí también nos casamos el Señor nos dio esa piquellana y desde ese momento ha estado con nosotros acompañándonos a donde quiera que el Señor nos ha llevado por aquí pasa a Dios gloria a Jesús ¿cuántos siguen contentos en esta mañana? aleluya cuando entramos por esa puerta la presencia del Señor se hace visible aleluya se puede sentir en este lugar en que juego aleluya porque así me gusta llegar a los templos cuando se siente la presencia de Dios cuando el pueblo sabe adorar a Dios yo me contacto aleluya yo me contacto aleluya gloria a Jesús y ¿saben lo que me gustaría hacer en su amada y no moverme? déjame duda aleluya así que lo dije a mi esposo vamos a estar con ustedes aquí todos los días que lo sea posible y quiero ponerme las órdenes cuando haya que limpiar el templo aquí tienen una hermana más que le gusta limpiar el templo aleluya cuando haya que cocinarle a los empleados a los hermanos que están trabajando en el templo también la hermana de miroca puede cocinar a los hermanos aleluya así que estamos a la disposición incondicionalmente para lo que me necesite le puedo decir el pastor el pastor los líderes de aquí estamos para trabajar porque a eso nos ha llamado el Señor aleluya y yo no soy de la que creo porque agarro una escoba soy inferior a nadie eso es un trabajo para Dios el que agarre una cuchara para hacer un mangú aleluya eso trabajamos a Dios aleluya así que yo no voy a hablar mucho porque ya vamos a estar más tiempo con ustedes luego lo identificaré de lo bueno que ha sido Dios conmigo hace 37 años que le sirvo a Dios y nunca he mirado para atrás aleluya porque todo lo que me ha hecho ha sido bueno todo lo que me ha dado ha sido bueno aleluya y para que voy a volver para atrás así que Dios le bendiga a la hermana Giorga a su disposición y a su sorte aleluya aleluya merecedor y alabanza aquel que vino a salvarme aleluya merecedor y alabanza por los siglos a Jesús el día que no he helado el alma se me tristece pues donde no haya alabanza él no puede estar presente un sacrificio tan grande no puede pasar por alto tres veces le digo santo aunque crean que estoy loco el día que no he helado el alma se me tristece pues donde no haya alabanza él no puede estar presente un sacrificio tan grande no puede pasar por alto tres veces le digo santo aunque crean que estoy loco aleluya merecedor y alabanza aquel que vino a salvarte cuando lo vi cuando lo vi merecedor y alabanza aleluya pues siendo yo pecador rescatimos su viaje oh sí aleluya para morir en la cruz merecedor y alabanza aleluya aleluya por los siglos a Jesús el día que no he helado el alma se me tristece pues donde no haya alabanza él no puede estar presente un sacrificio tan grande no puede no puede no puede pasar por alto tres veces le digo santo aunque crean que estoy loco el día que no he helado el alma se me tristece pues donde hay alabanza él no puede estar presente un sacrificio tan grande no puede pasar por alto tres veces le digo santo aunque crean que estoy loco cuando crean que él se merece la alabanza como aquel que crea que él se merece la alabanza y la adoración por lo que ha hecho por nosotros que se dio en la cruz que arramó su sangre y nos ha inspirado y nos ha inspirado y nos ha inspirado de todos nuestros pecados por la sanidad que trae a nuestros cuerpos por los milagros que hace a diario yo creo que él se merece esa alabanza fuerte y nos ha inspirado en la cruz de Dios porque él es mi ser orgulloso él es amoroso él es grande él es poderoso y nos mantiene de pies glorificando a él que vive y reina por los hijos ¡Aleluya! 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 pecador por si gracias se le en el tu escatibó su linaje para venir y actuar el Señor en la cruz verecedor de alabanza por los siglos a Jesús ¡Que se oigan! El día que no he alabado, el alma se me quise, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede, no puede pasar por algo, tres veces le digo santo, aunque crean que estoy rojo El día que no he alabado, el alma se me quise, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por algo, tres veces le digo santo, aunque crean que estoy rojo Santo, santo y santo Sí, sí, aleluya, él es santo Santo, santo y santo Ya sonó alabado hacia Dios para siempre Aleluya, Dios continúa bendiciendo a nuestro hermano Abiu, a su distinguida, muy amada esposa Que bueno, está aquí en Polsiana, tratenlo bien, úselo, predica, sí, las conferencias Ella dijo aquí que limpiar, que hacer mandú, ella también predica, ella también enseña Alabado sea el nombre del Señor, así que es un recurso más que Dios nos ha traído La gloria del Señor, alabado sea Dios para siempre, crean que lo vamos a usar, ¿sabes? Alabado sea el Señor para siempre Bien amados, en este momento, antes de entregar la parte de artesaje, tenemos a nuestro distinguido Amigo y muy querido amigo, hermano Abiu, su distinguida esposa y su familia Ya ellos son de aquí Yo estoy orandole a Dios para que ellos puedan comprar una casita ¿Usted no tiene una casita que venda? Barática Y la pinta con esos colores hermosos que les gustan a los colombianos Los colombianos le gustan el color verde fuerte, el amarillo Ese color, esos colores fuertes, alegres ¿Usted no tiene una casita barata? Para traernos para la presencia también De estas bendiciones que Dios le ha dado No me levanten las manos todos, no me den la deuda Una casita barata, ¿verdad? Gloria al Señor Quisiéramos que también ellos se pudieran para la presencia Gloria al Señor Ya más adelante le estaremos entregando a un distinguido compañero Que ha estado cuidando de la iglesia en estos días Y ha sido de grande bendición para nosotros Lo queremos mucho Gloria al Señor Más de lo que Él se puede imaginar En este día, amados En este momento ya vamos a entregar el mensaje Pero que es un momento muy especial Y el momento de nuestras ofrendas Y de presentar nuestras ofrendas en nuestros diezmos En el alfonía Pero en este día, en este día, amados Esta ofrenda Va a ser una ofrenda especial Esta ofrenda Queremos que sea una ofrenda De amor, de mucho amor Hablé al principio De nuestro culto Y quiero con los jóvenes ¿Verdad? Sé que muchos de los jóvenes de esta iglesia están bien dolidos No... Cada vez que... Que recuerdan Lloran Salen lágrimas de su corazón Se han tristeza Los quiero felicitar de todo corazón Porque... En mi alcool es pasado Estuvieron a bien Reunirse Hacer aquí... Toquichil, como ellos dicen Estuvieron volando En una cadena de adoración Luego... Estuvieron encendiendo unas velitas Alguien me dijo Alguna vela, pastor ¿Qué es eso? No son cuestiones de... Fue para alumbrar Como no hay luz Afuera La velita era para alumbrar afuera Hubo un gran grupo de jóvenes de nuestra iglesia De jóvenes que ya no están con nosotros Hubieron adultos con ellos Y... No faltaron las lágrimas Fue algo que no... Era mirarnos y llorar Gloria al Señor Y... Yo quiero felicitar a los jóvenes por eso Por todo lo que... Esto es la expresión de amor y de cariño y respeto Que hemos mostrado Hacia el hermano Tommy y Ginelli Por la parte de nuestra hermana Gini Que fue su pastora por... Fueron muchos años Muchos años Fueron 12 años para 13 Que ellos estuvieron al frente De los jóvenes de nuestra iglesia Oiga, me encontré de viento y marea Pero ahí estuvieron Y... Y lograron mucho Hay muchos jóvenes aquí Que viven muy agradecidos Del trabajo que ellos... Aquí hay jóvenes Que ellos... Eran como unos padres para ellos Y... Se reunían con ellos Hablaban con ellos Ella siempre daba su espacio Ese momento Inclusive la privacidad de su hogar Muchas veces la compartía con jóvenes De nuestra iglesia Para... Pues... Poderles aconsejar Y... Y apoyarles Gloria a la señora Muchos de estos jóvenes Le preparó resumen para el trabajo Le hacía gestiones Eh... Para la escuela Eh... Le daba buenos consejos Antes de casarse En fin Que no hizo Nuestra hermana Ginelli Por la juventud que tanto amaba Oiganme Que los amaba de verdad No era... Era una cosa que ella no... En muchas ocasiones Hablamos de la posibilidad De unos pastores nuevos De jóvenes Y cada vez que llegábamos Al momento No podíamos No podíamos Eh... Teníamos ya personas marcadas Que decían esto Y cuando llegaban a la hora de la verdad Que yo me encontraba de frente con esta mujer Yo no podía Porque de verdad Ella... Su empeño Su amor Su dedicación Fue grande Y Dios... Dios... Le permitió a ella Estar ahí Hasta el último día de su vida Porque el último día de su vida Antes de entregar Ese ejercicio De... Ese aliento de vida Al Señor Ella estuvo pendiente A la juventud De nuestra iglesia Ella y nuestro hermano Tommy Que hoy más que nunca Lo necesita Y nuestra hermana Gineli Ellos no están aquí hoy Pero usted entienda Que no es tan fácil para ellos también Él está pasando por un momento De altas y bajas Todavía él no ha asignado Por completo Y le toca un hotel Todavía no Y ustedes tienen que estar de rodillas Estos niños Entonces cuatro jóvenes Gracias por haber sido Lo que fueron con ella Y por haberla querido Por haberle expresado Jenny Feran Eh... Yo sé que ustedes eran especiales para ella Gloria a los hombres Señor El Kicho Todo Este... Este... Nuestro hermano Presidenta de jóvenes Todos, todos, todos ellos Y ser Todos los jóvenes Aquí no hay un joven Que no tenga que decir Nada que pueda... Eh... Que sea... Negativo Fue... Fue esperista, ¿sabes? Fue... Es mío Pero... Eh... También... Eh... Porque conocía lo que... Lo que era el valor Lo que era el valor De ser de fiel a Dios De ser de fiel a Dios De ser de fiel a Dios Espíritu y en verdad Fuerte El Señor amaba a Dios De una forma tremenda Gloria al Señor Amén Entonces nosotros en este día Mañana es el culto como dije en Rontorio Va a estar ahí en la iglesia de nuestro hermano Orlando De seis de la tarde a nueve Eh... Vayamos Hay algunas especiales Los jóvenes tienen unas especiales Eh... Nuestra hermana China Que estaba preparando una manto misma Pero el pastor tome y me dijo Yo quiero que seas alegre, pastor Quiero que seas alegre Que todos los que vayan a tomar parte Vayan como ella era Alegre Ah... Yo estoy pensando hasta vestirme de íbaro Y salir adelante no voy a hablar A ver... Llegar allí que se yo Porque... Así... Así ella quiere Así nuestro hermano quiere Que la recordemos como ella Así que mañana Lloramos Y... Y gritamos Pero nos regocijamos también Amén No es que ustedes no vayan a llorar Llore, 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 llore Claro, es que llore Pero entre llanto y... Y... Y dolor Alegre también Y alegre en el espíritu Este hermano Alegre en el alma Pues lo va a necesitar mucho Él va a estar aquí con nosotros Él no se va Él se queda aquí Vamos a... Vamos a... A quererlo, mire Eh... Con todo nuestro corazón Entonces yo quiero agradecerle a Moni Aquella... Aquella señora que está allí Ponte de ti, Moni Moni, ponte de ti Ponte de ti Ponte de ti Una joven dama Que usted ve ahí Ella acaba de enviudar Hace menos de un mes Ella... Era... La segunda madre De Gini Esa es... La abuela de Gineli La que ha cuidado a Gineli Desde que nació Ella... Su esposo Lo que ella significaba Para Gineli Porque te quería Moni De verdad que te quería No... No era el que te quería Amén Así que Dios te bendiga Muchas gracias Muchas gracias Por ser... Por haber hecho Lo que hiciste con ella Y lo que seguirás haciendo con Gineli Y con tome también Amén Ale bacalaí Todavía de cuando Invítame a mí también Amén Que usted bendiga mucho Gloria en nombre de la Señora Ahora vamos a la ofrenda Y vamos a pedir a los diáconos Que pasen Separen aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacer un ejercicio Diferente al que hacemos Que muchas veces pasamos El gozo filacio por ahí Como que... No... No nos damos de cuenta Pero vamos a pedir a los diáconos Que pasen Con los gozo filacios El gozo filacio Y con gozo filacio Porque terminamos con gozo Y vamos a pedirle a los hermanos Esta ofrenda es especial Tenemos que ayudar A nuestros hermanos Ellos pasaban por unos momentos difíciles Y él solamente trabajaba Y ella tuvo tiempo sin trabajar Volvió al trabajo No pudo terminar su trabajo Pero fueron varios meses Y yo quiero decirle algo Esta iglesia Siempre les acompañó Financeriamente La Señora Tesorera En aquel entonces Nuestra hermano Lourdes Que está por allí Y los demás El que hoy es Tesorero El Camino Y la demás junta El Departamento de Finanza Acordó Que nosotros Semanalmente Le dábamos una ofrenda a ellos Para bendecir a esa familia Y era que si Y el día el vino Le dice Antonio, ¿sabes qué pasa Tommy? Tú estás sacando De la TH De la ATMH Lo que has Lo que has depositado En el cielo Tú de cocina en el cielo Y Dios Tiene que bendecir a ti Alabado sea el Señor Porque aún en sus momentos difíciles Nunca dejaron de ofrendar Y de armar al Señor Y nosotros En los momentos difíciles De ellos Vimos que como iglesia Teníamos que estar al lado de ellos Y semanalmente La iglesia Le entregaba una ofrenda a ellos Para que pudieran Pagar su casa Amén Y Dios A nosotros Nunca nos ha faltado Ni nos faltará En plena construcción Que pudiéramos haber dicho Muchachos Ya ahora mira No, lo hemos hecho Lo hicimos con Él Lo hemos hecho con otras personas Y lo seguiremos haciendo con aquellos Que Dios realmente Nos ponga en el corazón Haciendo así Hoy nosotros Vamos a depositar una ofrenda En estos Casofilacios Que están aquí Yo tengo que salir a Puerto Rico Con mi esposa La hermana Jennifer Enferma también Gloria al Señor Los pasajes Se empeñaron Los pasajes Están más caros Esta semana que nunca Pero que nunca Yo nunca había visto Un pasaje tan caro en Puerto Rico Y no De allá para acá Como quien dice No te vayas para allá Quédate aquí No, yo en Puerto Rico En Puerto Rico La gente está haciendo Lo que hacen otra gente Por ahí Tirándose el pase Y yo la llamo Entonces el pasaje Está caro De allá para acá Pero tengo que ir ¿Sabe por qué? Tengo que estar allí Porque era el pastor de ella Porque su familia Son católicos Familias Sus padres Y porque hay un mensaje Que tengo que llevar Que Dios le dio Para su familia Porque su papá Ella le dijo a su papá Que el Señor la había sanado Y el papá le dijo a ella Yo no creo En tu sanidad Hasta que no te vea Y ella sacó un pasaje Para él En el año 12 Y no llegó Entonces Hay que hacerle entender A esta familia Y a este padre Porque ella Ella no llegó Como esperaba que llegara Y en eso He empeñado mi vida En estos pasados días Pidiéndole a Dios Que nos use a ti Para decir Ya Dios Ha puesto en mi corazón Las palabras Que le voy a entregar A ellos allá Así que Oramos al Señor Vamos a estar puestos de pie Vamos a traer Nuestras ofrendas Al amargoso filacio Ofrenda Está ahí una ofrenda De amor Escuchen bien Escuchen bien Si usted hace un cheque Porque no nombre de la iglesia Si usted tiene No tiene cash No tiene cash Si usted tiene la tarjeta Allí está Benjamín Está la hermana Emelie En aquella oficina allá Con una sonrisa De oreja real Esperándole Usted pase su tarjetita allá Y ofrende allá Con el nombre del Señor Las ofrendas Porque digo Que hagan las ofrendas Y dice Dios Que este costar es más fácil Porque entonces nosotros hacemos Y le entregamos toda la ofrenda Tal y como venga Nosotros vamos a hacer Con ella como Como Dios Aleluya Y como ustedes quieren Así que Vamos a hablar a Dios Por esta ofrenda Y los hermanos Vamos a ir pasando A depositar la ofrenda Gloria en el nombre del Señor Vamos a hacerlo ordenadamente Vamos a hacerlo ordenadamente Les voy a pedir A los que están en esta En este lado de la nave Aquí Miren Los que están en este lado De la nave aquí Son las llámenes Coge el carro Coge nuestros regalos Los que están en este lado de la nave Ustedes van a salir por aquí Todos desde el día Acá 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 Van a salir por aquí No van a salir por acá Y por aquí más colpitos No Porque ustedes van a salir por aquí Todos van a salir por esta área de la nave Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí A sentarnos Para que no No van a salir por aquí Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí Padre 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 Amén 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 Vamos a entrar a los nombres, vamos a entrar a los nombres, vamos a entrar a mi corazón, y a muchos de los que nos vienen a la noche, vamos a entrar a los nombres, vamos a entrar a los nombres, Si no me gusta mi canción, porque no escucho de vos La piel de la relojera, ya no voy a llorar Me quedo aquí, tú eres mi hija, por eso me voy a escapar La piel de la relojera, ya no voy a llorar Me quedo aquí, tú eres mi hija, por eso me voy a escapar La piel de la relojera, ya no voy a escapar Me quedo aquí, tú eres mi hija, ya no voy a escapar La piel de la relojera, ya no voy a llorar Me quedo aquí, tú eres mi hija, por eso me voy a escapar La piel de la relojera, ya no voy a escapar Me quedo aquí, tú eres mi hija, por eso me voy a escapar La piel de la relojera, ya no voy a escapar Si vamos a estar en mi amor, por ti no es mucho mejor Si vamos a estar en mi amor, si vamos a estar en mi amor Si vamos a estar en mi amor, por ti no es mucho mejor Ya viene la que no cuesta, y ya no voy a llorar Pues tengo a ti que en mi amor, por ti no es mucho mejor Ya viene la que no cuesta, y ya no voy a llorar Pues tengo a ti que en mi amor, por ti no es mucho mejor Ya viene la que no cuesta, y ya no voy a llorar Si vamos a estar en mi amor, si vamos a estar en mi amor Si vamos a estar en mi amor, si vamos a estar en mi amor Y ya no voy a llorar Pues tengo a ti que en mi amor, por ti no es mucho mejor Ya viene la que no cuesta, y ya no voy a llorar Pues tengo a ti que en mi amor, por ti no es mucho mejor ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Quiero reconocer, o sea, mi hermano Julio no está aquí Hermanos Raffi y otros hermanos, ellos están en la iglesia Compartiendo en la iglesia de Tampa El pastoreo de hermanos Raffi y de Maradamari Hermano Julio Rosa y algunos hermanos Por eso que no están aquí Quiero, me alegro mucho de ver por aquí a una de sus hijas A su princesa querida, que está allí A la voz del Señor, que usted se ha metido en la obra Así que bueno verte Ya por ahí, ya ¡Gloria al Señor! Grandes cosas te esperan en el Señor, ya ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Seguimos orando por Marcelo y por los demás hermanitos Que nosotros no hemos visto en estos días Porque han estado pasando por algunos momentos de salud difíciles Pero estamos con gente que queremos, amamos Y siempre en nuestros corazones les recordamos Hay una invitación muy especial para la Sociedad de Niños Este es un cumpleaños de una princesa de aquí de esta iglesia Esta niña es, alabados en el nombre del Señor Esos nombres, eh, los nombres, bien bonitos Y su primer año, ella es nieta de un pastor nuestro en Puerto Rico Hermana Dalmaris, él está invitando a la Sociedad de Niños Esto va a ser el día, sábado 8 de junio ¡Gloria al nombre del Señor! Dalmaris está por ahí, levanta la manita a los que trabajan con los niños La Capitana, mírenla Para que sepan quién es Y ¡Gloria al Señor! Vayan a esa actividad No es aquí, va a ser en un lugar, en el... Dice aquí, Corky No veo bien, Corky ¿Verdad? Corky ¿Verdad? Corky Bueno, ahí está Ahora con ella, ella le va a dar la llave del cuerpito No hay problema con eso Así que, eh, están invitados La Sociedad de Niños está invitada para esa actividad Bien, que va dos y más Es un alto honor, un privilegio para mí Dejar en esta mañana A nuestro hermano, compañero El distinguido y muy querido presidente De la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en la región del sudeste A Reverendo Luis del Conco El mensaje de la palabra Y como siempre, acompaña a su distinguida esposa y sus hijos De quien era la presentación Aleluya Aplausos Dios bendiga esta linda Iglesia En este cierto momentico, gloria al Señor Aleluya Queremos saludar a todos Todos los miembros de la Iglesia a las distinguidas visitas, dirigirme con mucho respeto a la familia pastoral de la iglesia local, el reverendo Manuel Santos, su amada esposa, les saludamos con mucho cariño, compañero aviú de Nueva Yorka, nuestro señor director regional de Misiones, a todos los líderes, los oficiales de la iglesia, mi saludo, mi respeto y a la vez mi gratitud por sus oraciones, por acompañarnos siempre, pedir a Dios para que la gracia y la fortaleza divina esté siempre con nosotros. Saludamos también a nombre del Comité Ejecutivo de la Iglesia de Dios de Entegostal, Región Sudeste, hemos estado en estos días lidiando, manejando, bregando situaciones, pero hemos encontrado que Dios nos ha estado guiando y anhelamos que Dios nos siga guiando y es fruto de una oración que muchos de los hermanos han estado haciendo por nosotros. Seguimos adelante, conquistando el territorio que nos pertenece y declarando la promesa que ya está establecida en la palabra del Señor. Llegamos un poquito tardecito porque también hemos estado motivando, hemos recibido alguna llamadita con relación a la actividad de mañana. Tenemos una marcha, una manifestación pública en el área del downtown de Orlando, frente a la corte distrital de Orlando. Y la invitación es para todos los hermanos que les sea posible acompañarnos y hacer una manifestación pública defendiendo nuestros derechos y estableciendo el patrón bíblico como en la familia del Señor. Un papá, una mamá, ¿verdad? Una familia en el modelo bíblico. Eso es lo que anhelamos. Y aquí hay muchas familias así, ¿verdad? Y queremos declarar que es lo mejor para nuestra sociedad, es lo mejor para nuestra nación. Entendemos que hay muchas cosas que si damos paso a eso, se convierten en maldiciones para la nación. Y estamos aquí para levantar banderas, declarar, llamar, despertar, tocar una trompeta de alerta, es decir, que en Dios hay solución. Amén. Así que los hermanos que les sea posible mañana, a las 4 de la tarde estaremos allí, a las 6 ya debemos concluir, por cuanto el permiso es solo por dos horas, así que a las 6 ya estamos concluyendo. Y después los caminos conducen al servicio fúnebre, del cual estamos acompañando a esta linda iglesia, acompañando a la familia por la sentida pérdida de un ser muy querido, de gran ayuda para el Ministerio Pastoral y para esta iglesia. Acompañamos a la familia deseando que el Dios del Cielo en este momento envíe la fortaleza y declare la palabra en su boca que la familia debe recibir. Amén. Gloria a Dios. Está conmigo mi amada esposa, voy a pedirle a ella, amén, para que ella dé una palabra de saludo. Y mi hijo mayor, mis Alejandro y Cristian, que siempre estamos juntos en estas lales del oficio de la presidencia. Dios bendiga la iglesia en este día. A mi mamá irá que no nos presente porque ya nosotros somos de aquí, ¿no? Pero ya que me presentaron, el señor presidente se le olvida que yo soy experta en meter en problemas a la gente. Y yo estaba ahí sentada y yo digo, señor, CEPAMI va para Colombia del 3 al 15 de julio. Yo no sé si yo ya les expliqué lo de CEPAMI, ¿verdad? Que es la confraternidad de esposas de pastores y misioneras. Y es la primera vez que como esposas de pastores vamos a hacer un viaje misionero. Deseamos, es el primero, pero no creamos que va a ser el último, ¿verdad? Y yo decía, señor, aquí está Geórgica, que estuvo luchando como dos años por CEPAMI, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría a mí que Geórgica me acompañara en ese viaje? Ay, ya metí en problemas al presidente regional de misión. Yo no sé, señor presidente, pero cómo me gustaría también a mí que la pastora de esta iglesia me acompañara. ¿La iglesia apoyaría que la pastora de esta iglesia me acompañara? Aleluya, pastores, pastores, usted escuchó que la iglesia dijo amén. Y como tiene la esposa del presidente de misión, hermano, yo me he vuelto experta. Tiene la esposa del director de misiones de la región. Yo me he vuelto experta en problemar las iglesias con este viaje misionero. Pero ¿sabe qué yo he visto? Manajeo Orcai y Mayra. Que Dios ha abierto unas puertas para las esposas de pastores que han decidido decir que sí, que no está escrito. Ellas mismas están sorprendidas. Por eso en este día yo le quiero dejar la tarea a la iglesia. Cómo me gustaría que la iglesia bendijera a nuestra hermana Mayra. Y si alcanza un poquito para la manajeo Orca. Aleluya. Amén. Yo sé que la iglesia se lo propone y podemos llegar con ella. Así que ella nos acompaña en ese viaje misionero del 3 al 15 de julio. El viaje está costando un promedio de 1.100, 1.200 dólares. Eso incluye el pasar, incluye unos días de hotel, incluye un avance que vamos a rentar. Tenemos más de 15 iglesias para ir a visitar. Un trabajo para hacer con niños porque queremos canalizar el trabajo hacia los niños. Estamos recogiendo juguetes, ropa, zapatos, cajas de crayolas, cuadernos para colorear, para llevarles a los niños. Lo que es dulces y eso, pues eso lo podemos comprar allá. Pero esa bendición que podemos conseguir aquí, hermano, si usted nos quiere bendecir, la recibimos. Amén. Y si usted quiere apoyar la esposa del pastor, hermano, yo hoy no voy a pedir porque yo sé que ella se recogió una ofrenda especial, pero en la semana. Tenemos como 15 días hábiles para comprar esos pasajes. Amén. Y que estas muchachas jóvenes y vengan con las que ustedes cuentan en esta iglesia, nos acompañen en este viaje. Así que yo le dejo esa tarea, esa inquietud a la iglesia. Dios les bendiga y muchas gracias. Amén. Amén. ¿Cuáles dicen amén? Amén. Queremos una vez más reiterar la gratitud. El viaje misionero que están haciendo las esposas de pastores. Lleva un grupito, casi 10, 10 esposas de pastores. Y hay unas cuantas que están ahí luchando para entrar. Van a atender una convención de damas. Van a atender una convención de damas. Van a atender unas iglesias. Hay unos programas dirigidos a niños. Hay una iglesia donde no pueden hacer la escuela bíblica por la cantidad de niños que vienen. Tienen que los adultos quedarse en la casa para poder recibir a los niños. Porque no hay espacio para ellos. Y allí pues mi esposa quiere ir para tener esta actividad con estos niños. Así que otra bendición que tuvimos es que la agencia aérea que lleva, permite llevar dos maletas. ¿De cuántas libras? 23 kilos cada una sin pagar. Así que se puede llevar. Y se está promoviendo mucho si se va a llevar ropa, sea para niños. La mayor parte para niños. Y ropa para clima caliente. O sea, clima caliente. Así que gracias a los hermanos que atienden este llamado. Y los hermanos que puedan acercarse a la hermana Mayra, a la hermana Elor, que deciden, mire, aquí hay 50, aquí hay 20. Yo tenía guardado allí debajo de la almohada un dinerito, pero el Señor me tocó y aquí está. Déjeme decirle que eso lo hemos escuchado de muchas esposas pastores que lo veían muy lejos. Y ya están montadas en el avión. Ya se montaron, ya sacaron el pasaje. Y eso pues nos alegra a nosotros. Amén. Bien, mañana estaremos en la marcha. Vuelvo a repetir. Creo que el hermano Adirán tiene por ahí algunas camisetas. Ya me imagino que se le acabaron. ¿O quedan? Ya, ya están vendidas. Ok. Gracias a todos los hermanos que pueden llegar allí y poder compartir en este momento tan especial. Estamos en pie hermanos, gloria al Señor. Reitero mi gratitud al pastor y a la iglesia por darme la oportunidad de ministrar la palabra en este día. Gloria al Señor. Y quiero tomar un verso que yo sé que usted lo sabe y guarda quizás un lindo recuerdo de él. Y quizás el texto lo manejamos tanto, tanto que hasta lo cantamos. Tenemos ya música ese texto. Y lo hemos manejado tanto, tanto que a veces como que se nos olvida lo que hay detrás de él. Y yo quiero en este día pedir al Señor que nos ayude y ponga en mi boca la palabra que esta linda iglesia necesita recibir. Amén. Vamos al libro de Josué. Libro de Josué. Capítulo 1. Ya usted supo cuál es. Josué capítulo 1 verso 9. Leemos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Abra su Biblia, habla su AIPA, habla su teléfono. Porque ahora no podemos decir solamente habla su Biblia, no. Habla su AIPA, habla su teléfono. Porque tenemos en la Biblia bendito sea el Señor. Josué capítulo 1 verso 9. Leemos en la palabra del Señor, en la bendición del Padre, del Espíritu Santo, de la iglesia del Señor dice. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Cierre ahora su Biblia, cierre su AIPA, cierre su teléfono y acérquese a un hermano y dígaselo ahora. Díganle, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Bendito sea Dios. Oramos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que pongas, oh Dios, en mi boca la palabra que debe ser pronunciada. La palabra que edifica, que porcalece, que llena el corazón. La palabra que nos lleva, oh Dios, de regreso a casa, felices y contentos, porque tú has ministrado de manera especial. Gracias, Señor, y la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Su nombre. Dígale de nuevo al hermano que usted leyó el texto, dígale, solo así te irá bien. Dígale otra vez, solo así te irá bien. Dígale otra vez, gloria al Señor. Puedes estar, Señor. Alabado es el nombre del Señor. El pasaje nos está hablando de una transición, de un cambio de mando. Cuarenta años en el desierto y están preparándose para pasar al otro lado del río, para llegar a la tierra que Dios había prometido, la tierra de bendición. La tierra que fluye, leche y miel. Gloria al nombre del Señor. Está concluyendo una etapa, un tiempo, un periodo. Moisés ha muerto, bendito sea Dios. Murió Moisés, pero Dios llamó a su oficina a un hombre llamado Josué. Y allí en la oficina, el Señor le dio una serie de consejos. Le leyó el contrato, alabados al Señor. Y se pusieron de acuerdo en aquellos artículos, en aquellas encomiendas, en aquellos propósitos. Se trazó un plan de trabajo en esa oficina, para luego entonces firmarlo, bendito sea el Señor. Y allí estuvo Josué y estuvo el Señor con él, recibiendo esas orientaciones, asumiendo unos compromisos y luego firmándolo. Bendito sea el Señor. El Señor le dijo a Josué, bendito sea el nombre del Señor. El Señor le dice a Josué en el verso 3, Nadie le pondrá, el verso, perdón, el verso 3, alabados a Jesús. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Le está diciendo a Josué, yo me hice una promesa, yo juré, yo me comprometí y yo soy Dios, por lo tanto tengo el sagrado deber de cumplir la promesa que yo he hecho. Así que yo le voy a entregar a usted un territorio, porque esa promesa ya se la hice a tus padres, que le iba a entregar ese terreno. Pero aunque Dios había hecho promesa, lo había jurado de que le iba a entregar el terreno, le era necesario pelear por él. Allá la tierra de Canaán estaba siendo poseída por unos reyes paganos, idólatras. Había unos reyes que practicaban idolatría y que había que desterrarlos, que había que sacarlos de ese lugar. Por lo tanto le digo al Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque aunque te estoy entregando un territorio, le es necesario pelear por él, le es necesario luchar por él, le es necesario poseerlo en el nombre del Señor. A su nombre, hemos orado por un buen negocio, hemos orado por un buen empleo, ese empleo quizás lo tiene una persona maldiciente, idólatra, alabados en el nombre del Señor. Un pagano está allí sentado y decimos Señor, yo soy tu hijo, yo me he preparado, estoy buscando esa posición, estoy buscando ese empleo. El Señor te ha prometido eso para ti, pero le es necesario luchar por él, sacar de aquel los lugares, los impedimentos, las circunstancias que no le permiten disfrutar de esa bendición. Josué entró al territorio y empezó la pelea, pero Dios le había dicho, pero nadie te podrá hacer frente. De la misma manera como estuve con Moisés, estaré contigo, bendito sea el nombre del Señor. Le dijo el Señor que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, eso sería de él. Entonces el Señor le dice en su oficina, mira Josué, yo he hecho una promesa de entregarle este territorio, pero quiero aclararte algo, quiero decirte que este territorio comienza aquí, y va hasta allá, hasta donde se pone el sol. Si tú caminas en dirección a donde el sol se oculta, y le dice el Señor hasta donde se pone el sol, será su territorio, caminas el primer día, te vas a cansar, porque cuando llegas al lugar encuentras que todavía falta mucho para llegar a donde se pone el sol. Camine dos días, camine tres días, quizás cuatro días usted, va caminando hasta donde se pone el sol, porque hasta donde se pone el sol es su territorio. ¿Qué va a pasar? Nunca vas a llegar, nunca vas a llegar. Alabado sea el Señor. Esto quiere decir que aun cuando tú hayas llegado hasta aquí, Dios tiene más para ti. Dígale que está al lado, Dios tiene más para ti. Hay algo más para ti, bendito sea el Señor. Tú has llegado hasta aquí, pero hay algo que te espera mañana, y cuando llegue mañana, hay algo que te va a esperar el próximo año. Cuando llegues el próximo año, hay algo que te seguirá esperando. Pasarán los años, pasarán los años, y aún todavía no hemos llegado a donde se pone el sol. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir que esto no termina. Esto no ha terminado. Yo hago tal cosa y hasta ahí llego. No, esto no termina. Hay muchas cosas que todavía faltan por hacer. Y esta iglesia, Dios la ha bendecido para grandes cosas. Esto no ha terminado aquí. Ahora es que falta. Recuerde, hay que caminar hasta donde se pone el sol. Bendito sea el nombre del Señor. Y nadie te podrá hacer frente, digo el Señor. Nadie. El que aparezca en el camino, Dios se va a encargar de desaparecerlo, digo el Señor. Por lo tanto, en el camino de llegar de aquí a donde se pone el sol, se van a levantar momentos difíciles, van a venir circunstancias dolorosas. Va a venir el enemigo. Se va a atravesar en el camino. Porque voy camino a donde se pone el sol. Pero en ese caminar, vamos a tener momentos de dificultades. Por eso al Señor le digo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Van a venir momentos difíciles. Pero cuando vengan los momentos difíciles, el Señor dijo, no te preocupes. Si tú crees en mí, si tú crees a mi palabra, si tu confianza en mí no ha variado y se mantiene firme, recuerda una cosa. Por un camino vendrán, pero por siete saldrán. Despavoridos, bendito sea Dios. Por lo tanto, cuando venga ese momento difícil, cuando venga esa circunstancia dolorosa, cuando venga esa aflicción que quiere atravesarse en el camino, que quiere debilitarte, que quiere tirarte al piso, que te quiere venguar tu fe y tu confianza en el Señor, párate firme y dile, a esa circunstancia, a esa influencia maligna, a ese poder contrar en la sirena, le dices, fuera, cuando tienes parte de alto en este lugar, yo voy camino hacia donde se pone el sol, a su nombre sea la gloria. Le digo el Señor, de la misma forma como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y cómo fue que Dios estuvo con Moisés? ¿Cómo fue? El pueblo lo vio, el pueblo lo escuchó cuando estaban en el desierto. Ellos veían por el día una nube, alabarse al Señor, había una nube sobre ellos. Por la noche había una columna de fuego y ellos sabían que esa era la presencia de Dios. Esa nube por el día ayudaba muchísimo porque el calor en el desierto era terrible, hermano, terrible. Y esa columna de fuego ayudaba mucho por la noche, por el día a la nube, por la noche el fuego. Ayudaba muchísimo porque por la noche el frío era terrible. Por lo tanto la columna traía, esa columna de fuego traía un clima sabroso. Había una calefacción más buena, había un aire acondicionado más bueno porque estaba la presencia de Dios sobre ese lugar. Aleluya. Pero ellos sabían que si la nube se movía, ellos tenían que moverse. Hacia donde la nube se moviera, ellos iban bendito sea el Señor. Ahora hubo un cambio en la vida de José. Ya no era la nube, ya no era la columna de fuego bendito sea Dios. Dios, ahora es Dios le dice a Josué, Josué, perdóname, no esperes que la nube se mueva. No, no, porque ya no hay nube, ya no hay columna de fuego. Ahora es todo lugar que pise la planta de tu pie. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay nube, no hay fuego, pero ahora Él tenía que moverse. Ya no es la nube la que se mueve, es si tú te mueves, bendito sea Dios. Si tú caminas, yo me muevo, alabado sea el Señor. Si el hombre se mueve, si el hombre actúa, Dios está con él. Porque Él le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo diré bendito sea el Señor. Hay cosas que no han ocurrido porque no nos hemos movido. Hay cosas que no han sucedido porque no hemos actuado. Es necesario que actuemos, que le creamos a Dios, que confiemos en la palabra, que la confesemos y la declaremos en el nombre de Jesús. A su nombre. Hola. Dígale que está al lado, si te detiene, se detiene el propósito de Dios. Es necesario que nos movamos. Es necesario que actuemos. Porque si no nos movemos, el poder no se mueve. Si no actuamos, no hay bendición. Bendito sea el Señor. Déjame decirle algo. Cuando una iglesia sale de sus cuatro paredes y se va a los hospitales, se va a los moles. Cuando una iglesia se mueve en las cárceles, cuando una iglesia sale a la calle y comienza a compartir la palabra de Dios, en la iglesia comienza a haber bendición. Cuando salimos a compartir lo que Dios ha hecho por nosotros, crecemos, maduramos espiritualmente. ¿Quiere crecer? ¿Quiere madurar espiritualmente? Sal a la calle, comparta la palabra. Dígale a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Alabados sea el nombre del Señor. ¿Quieres crecer en la oración? Sal a la calle, comparta la palabra. Que cuando vengas a ese altar, habrá una gran razón por la cual decir, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, obra bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a salir a compartirle a otros. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Alguien se acercará y le dirá, tú puedes orar por mí, ora por Él. Yo estoy muy enfermo, puedes poner tu mano sobre mí y orar por mí. Hazlo en el nombre de Jesús. Recuerda, vamos a caminar, vamos a actuar en el nombre del Señor. Porque donde quiera que yo vaya, irá contigo la presencia de Dios. Donde quiera que yo entre, entrará contigo la presencia del Señor. Donde quiera que yo vaya, yo seré bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre, dile, por favor, no te detengas. No te detengas. Alabamos el nombre del Señor. A su nombre. Caminamos en el nombre de Jesús, conquistaremos el territorio. Caminamos en el nombre de Jesús y destruiremos los obstáculos. Caminaremos en el nombre de Jesús y veremos su gloria. Alabados el nombre del Señor. Aleluya. Mira que te mando que te esfuerces. Lo repite cinco veces ahí el pasaje. Mira que te esfuerces y seas valiente. Bendito sea Dios. La palabra fortaleza, alabados el Señor, nos habla de soportar, nos habla de reparar, nos habla de ser una persona rígida, firme, severa. Bendito sea Dios. La palabra valentía nos habla de una persona ostinada, de una persona que siempre está alerta, de uno que es bravo, de uno que es determinado, de uno que avanza. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que no se detienen de las circunstancias. Diga conmigo, diga conmigo, firme, severo, valiente, ostinado, alerta, bravo, determinado. Ese soy yo. Alabados el Señor. Toma una actitud de agresividad, no con tu hermano, no con el pastor, no con el concilio, con el llamado que Dios te ha hecho. Vamos a defenderlo, vamos a proclamarlo, vamos a avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la victoria está garantizada. Él dijo, yo lo prometí, yo juré a tus padres. Que le daría esa bendición. Por lo tanto, la promesa, la victoria está garantizada, la promesa está hecha y la victoria está garantizada. Corresponde a nosotros actuar, caminar en el nombre del Señor. Ahora, lo hermoso de todo esto, y es donde quiero concluir, Es que el Señor le dice, y donde quiera que tú vayas, iré yo. Lo más importante aquí, es tener la presencia del Señor. Sin ella, nada hacemos. El Señor dijo, sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Es muy importante que la presencia de Dios esté con nosotros. Y para que esa presencia divina esté con nosotros, se requiere fidelidad, se requiere fortaleza, se requiere consagración, se requiere estar dispuestos a honrar el nombre del Señor. Nos gusta que todo nos salga bien. A nadie le encanta que le vaya mal. Ah, qué dicha, me botaron el empleo. Ah, le lucho. Me bajaron el sueldo. Gloria a Dios. Vale la gloria. A nadie nos gusta que nos vaya mal. Nos gusta que nos vaya bien. Pero aquí el Señor le dice, hay unas condiciones para que te vaya bien. La primera, una de ellas, que el Señor menciona allí es, nunca se aparte de tu boca, este libro de la ley. Por favor, no te salgas ni a la derecha, ni a la izquierda. Y mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente. No tengas temor, y no desmayes. Si te mantienes firme aquí, mi presencia irá contigo donde quiera que tú vayas. Y cuando la presencia de Dios está con nosotros, afuera, 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 afuera le llaman a eso, buena suerte. Ah, si usted tiene una suerte, nosotros tenemos en la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios va con nosotros, las puertas se abren. Cuando la presencia de Dios va con nosotros, nadie se puede atravesar al frente. Cuando la presencia de Dios va con nosotros, los demonios tienen que irse. Las influencias malitas desaparecen y la gracia del Señor está allí como poderoso gigante. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Tenemos ya esa buena suerte. Y es que la presencia de Dios irá con nosotros. esa presencia está aquí en esta iglesia. Esa presencia se mueve aquí en esta iglesia. ¡Aleluya! Esa presencia está guiando los pastores de esta iglesia, está guiando los líderes de esta iglesia, alabados del Señor. Pero necesitamos seguir caminando, conquistando el territorio que nos pertenece. Recuerde que es hasta donde se oculta el sol. y que nadie nos podrá hacer frente y que Él estará con nosotros y donde quiera que vayamos, su presencia irá con nosotros. Y si la presencia de Dios va con nosotros, todo nos saldrá bien. Todo, dígalo fuerte, todo nos saldrá bien. ¡Aleluya! Solo así nos irá bien. Solo así si su presencia va con nosotros. Si su gracia está con nosotros, solo así nos irá bien. Hubo uno por allá que quiso hacer las cosas, pero no tenía la presencia de Dios. Se quedó observando y dijo, ah, no, lo que están haciendo ellos lo puedo hacer yo. Y montó su campaña, una campaña evangelística, trajo su tarima, sus músicos, buenos micrófonos, organizó eso tremendo. Y cuando la gente empezó a llegar y entre ellos llegaron unos endemoniados, dijo, ah, eso es fácil. Y yo vi como aquellos lo hacían así que yo también lo voy a hacer. Y dijo uno, yo te reprendo en el nombre del que predica Pablo. Y dijo, bueno, un momentico, un momentico, yo conozco a Pablo. Oh, yo lo conozco tremendo, Pablo es tremendo. Y conozco también del que predica Pablo. Era una pregunta, ¿y quién es usted? ¿Quién es usted? Y ya usted sabe lo que pasó, lo agarraron de la cubana, le dieron unas cuantas galletas, lo sacaron a la fuera del pueblo, le dieron patadas, lo golpearon y lo dejaron de su mundo. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Por eso es mejor ir con la presencia de Dios. Porque cuando se va con la presencia de Dios, la Biblia dice que había otro muchachito que Dios lo cubrió con su presencia y fue de tanta bendición que dondequiera que él iba, bendecía al pueblo porque llevaba la presencia de Dios que aún los enfermos lo sacaban y con la sombra los enfermos iban siendo sanados. Cuando está la presencia de Dios en nosotros, alabados el nombre del Señor, mi familia es bendecida, los vecinos son bendecidos, la empresa donde yo trabajo es bendecida, alabados del Señor, la empresa no se quiebra cuando hay un cristiano o angélico que honra a Dios y trabaja en esa empresa, esa empresa se levanta, bendita sea la gloria del Señor porque está la presencia de Dios. Si aquí está la presencia de Dios, esta iglesia le esperan días maravillosos, momentos gloriosos, aleluya, aleluya, hay cosas lindas que vienen para esta iglesia, pero necesitamos que esa presencia no se vaya sino que se mantenga con nosotros porque si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, alabados el nombre del Señor, donde quiera que vayamos nos irá bien, nos irá bien, pero lo más lindo es poder escuchar aquel día cuando lleguemos allá arriba a la mansión celestial y que allá arriba en esa mansión ya tienen entrada controlada, allá hay que para poder entrar, si, no puede entrar todo el mundo, la entrada está controlada y entonces cuando lleguemos allá arriba, que bonito que alguien venga y nos diga oye, yo a usted lo conozco, bien, buen, si eres muy fiel, en lo poco fuiste es fiel, en lo mucho te pondré, tenga la bota y siga, siga y disfrute de esa bendición, aleluya, 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 porque todo te saldrá bien, a su nombre, hola, ¿cuántos quieren que todo le salga bien? no aparte de tu boca este libro de la no te salgas de él ni a la derecha ni a la izquierda, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque oh a tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, y todo, y todo, todas las cosas que enfrentan te saldrán bien, estemos en fin, por favor, gloria a Dios, gloria a Dios, cierra tus ojos, quizás hemos pasado momentos difíciles, negocios que no nos han salido bien, algunas situaciones dolorosas en el camino, pero aquí está el Señor para fortalecernos, quizás tienes en mente un negocio, una decisión por tomar, algunos están pensando ¿me caso? ¿no me caso? ¿será que sí? ¿será que no? ¿quiere que te vaya bien? deja que Dios tome control todo, vas a abrir esa nueva empresa, vas a dar ese nuevo paso, vas a asumir una nueva responsabilidad, queremos que todo salga bien, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a hacer de Él nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro lugar de paz y de descanso, quizás haya alguien en medio nuestro que las cosas no han salido como debieran salir, pero aquí está el Señor, aquí está el Señor, quizás haya alguien en medio nuestro que está diciendo Dios mío, necesito tu ayuda, tu guianza y tu dirección, solo quisiera ver la mano levantada de aquel que dice Pastor, yo deseo una oración en esta vida, Dios bendiga, hay una mano levantada, dos, tres, cuatro, aleluya, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Dios bendiga esas manos que se levantan, diciendo, yo necesito que todo me salga bien, yo quiero que el temor se vaya de mí, la inseguridad se vaya de mí, yo quiero que esa circunstancia que está al frente de mí desaparezca en el nombre de Jesús, queremos hacer una oración, Dios bendiga esas manos que se siguen levantando, no todo hemos terminado, recuerda, ah, yo ya no, todavía hay mucho por hacer, quizás mañana llegará la puerta de tu casa, que tendrás que tomar una decisión, ¿qué vas a decir? dile hoy Señor ayúdame, si mañana tengo que tomar una decisión, yo necesito que tú me guíes, que tú me ayudes a tomar la decisión más sabia, la que trae paz a mi corazón, ayúdame Señor, alabados el nombre de Jesús, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, quiero hacerle una segunda invitación, a los que levantaron su mano, y seguramente habrá alguien que todavía no la ha levantado, pero permítame estrecharle su mano, quiero invitar a los que levantaron su mano que caminen hasta este antiguo momento, gloria al Señor, quisiera orar por usted en este día, aleluya, Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga, Dios bendiga, seguimos en adoración al Señor, gloria al nombre de Jesús, aleluya, aleluya, gloria a Dios, acérquese por aquí, gloria al Señor, aleluya, gloria, mi alma adora el nombre de Jesús, te adoro al Señor, y te adoro al Señor, y le Señor aquí estoy, yo quiero que me vaya bien, quizás hemos tomado decisiones que me han sido las mejores, hemos tomado decisiones que nos han traído dolor y tristeza, aquí está el Señor hoy para ayudarnos, para fortalecernos, benditos en el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, aleluya, yo siento su presencia en este lugar, adora, adora al Señor, adora al Señor, aleluya, aleluya, nos va a ir muy bien, nuevos vientos, nuevas experiencias, nuevas dimensiones, vienen, de Dios, vienen, 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 Padre, en el nombre de Jesús, quiero presentar a mis hermanos que están en este lugar, he expuesto tu palabra, Dios, he mencionado Dios lo grande y maravilloso que eres tú, tú conoces, Señor, la razón por la cual has pasado este altar, tú conoces, Señor, el deseo que hay en sus vidas, yo quiero pedirte ahora, Dios, que extiendas tu mano, que extiendas tu fortaleza, mi Señor, y ministres a sus vidas de manera especial, que den la fortaleza, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, derribamos todo su patro, todo enemigo que se levanta, y declaramos, Señor, la confianza tuya, declaramos, Señor, la fortaleza tuya, porque todo nos va a rir, Señor, nos comprometemos a honrar de nuestros pasos, y a declarar que tú toda la gloria y toda la honra, Señor, porque deseamos que todo salga bien, que todo salga bien, que todo salga bien para la familia, para el linaje, que te presento a tu hermano, a tus hijos, a tus nietos, declaro sobre ellos la protección tuya, que la ven especial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de Nazaret, declarando la fortaleza divina, declarando la fortaleza divina, y reprendo todo poder contra como poder de enfermedad, toda artimaña del enemigo, que quiere robar la paz y la tranquilidad, lo deshacemos, lo pulverizamos en el nombre de Jesús, neutralizamos toda artimaña, para gloria de tu nombre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de Nazaret, porque grande eres tu Señor y digno de su prepara la danza de Dios, Aleluya, 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 En el nombre de Dios. 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 Amén. gloria de Dios. queremos orar. gloria de Dios. 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 El misterio tiene el poder y la autoridad para decirle a esos enemigos, quítese del medio, porque aquí vamos en el nombre de Jesús, quítese, o se quita o los quito, bendito sea el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Solo pedimos que se esfuercen más, sean más valientes y que la gracia del Todopoderoso estará aquí cual Poderoso vivante. Señor, extienda su mano por favor hacia este lugar, el reverendo Manuel y su amada esposa, mi respeto para ustedes y mi mayor anhelo que el Señor les siga bendeciendo y quiero seguir contando con esa valiosa ayuda con que ustedes nos han dado, como iglesia, como pastores a esta región. Oramos, Padre en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu siervo, lo bendito de manera especial, hoy vengo a esta iglesia, estoy en este altar, mi Señor, para declarar, oh Dios, tu bendición, para declarar en tu nombre, oh Dios, y proclamar sobre su ministerio pastoral, la paz, la sanidad y un caso cerrado, declarar, mi Señor, caminos nuevos, experiencias y momentos agradables para la gloria de tu nombre. Señor, reprendo, reprendo toda la gloria de tu nombre, declaro la cobertura tuya sobre él y sobre esta vida iglesia, paz, gloria de tu nombre, la paz, la gracia del Dios Todopoderoso, sea sobre mí, que el poder y la unción divina, la palabra de Dios Todopoderoso, sea sobre mí, que la palabra de tu nombre, la palabra de poder cada día esté en su voz, para gloria de tu nombre, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús, bendita sea la grandeza de tu amor, y de tu misericordia, proclamo fortaleza de ti, para gloria de tu nombre, muchas gracias Señor. Aleluya, gracias Señor, amén, amén. Revereto Manuel Santos, que Dios del Cielo, que siga a mí. Gloria, 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 cuánto querés por ahora Señor, da mucho fuerte a Cristo, agradecemos a Dios en el momento, la palabra que ha sido mi nombre, la vida de Cristo. Gloria, gloria, gloria al Señor, el reverendo, el rico, el doctor presidente, su distinguida esposa, su familia, queremos, reiteramos ese amor y ese respeto para ellos, y le decimos que se muden para la poesía del producto. Gloria al Señor, que aquí los esperamos. los niños los niños mañana a las 5 y media de la tarde deben de estar llegando a la iglesia de la Nueva de Jerusalén con una camisillita blanca con unta blanca van a estar allí las casas de niños y tienen un programita especial para Ginelli van a estar afuera con ellos antes de entrar al culto que tenemos tenemos el compromiso que tiene nuestro hermano presidente que ya lo mencionó de actividad en Orlando yo sé que hay un grupo de hermanos que va a acompañar al hermano Adrián vayan y vengan como dicen por ahí Adrián es un buen chofer Adrián los va a llevar y los va a traer bien y entonces le vamos a dar permiso para volar bajito mañana para atrás gloria al Señor así que esta actividad pues también la vamos a apoyar como vamos a apoyar el culto de aquí así que Dios me lo bendiga Dios me lo guarde a la tarde tenemos culto de la 6 y 30 como siempre todos los domingos caliente el día de fiesta mañana hay mucha gente que está en acuática en la playa yo quisiera haber ido pero no me dejaron gloria al Señor así que seguimos amados Dios me lo bendiga muchas bendiciones a todos gracias a las visitas que están con nosotros hoy que tuvieron con nosotros nuestro cariño nuestro respeto para ustedes estamos a su orden aquí en todo lo que podamos servirles estaremos para hacerlo alabándose al Señor los que pidieron las camisetas que se vean con Adrián antes de de irse a su casa quiero decirles también que ya la hermana Mayra ahorita ahí recibió un sobre cerrado con una ofrenda que dice pro viaje misionero ¿saben? porque ya hay compromiso he hecho o tenés que vender más bien con mujer bizcochito con veré y nos va a tener que meter a la guagua con Wilfredo y María a ser pro templo pro viaje misionero para Mayra así que amén amados Dios me bendiga muchas gracias a todos por haber estado aquí en este día reciban la bendición del sur nos vamos los jóvenes también tienen unas camisetas todos los jóvenes no se vayan los jóvenes de la iglesia no se vayan que deseen la hermana Giselle quiere compartir con ustedes algo muy importante la ofrenda el hermano José Vázquez que pase por aquí y nos despide en oración en esta tarde así que muchas bendiciones tanto Luis gracias éxito a usted al comité ejecutivo un abrazo cariño y respeto para cada uno de ellos Dios me bendiga hermanos vamos a orar a despedirnos de este lugar por toda la presencia del Señor hemos recibido palabras del cielo aleluya Dios eterno y Padre que estás en gloria le damos gracias Padre por este privilegio Señor de recibir tu palabra Señor tu palabra Señor que nos lleva a toda verdad Señor de la gloria que nos guía nos dirige Señor de la gloria gracias por tu presencia Jesús de la gloria Padre en este momento Señor de la gloria Señor te pedimos el permiso Señor de la gloria para salir de este lugar pero no en tu presencia que tu lleves a cada uno de nosotros Señor a través de nuestros respectivos hogares Señor con la bendición del Padre del Hijo y la del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén saludamos a los otros en el amor del Señor